La 6 con 18 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo ya en este martes. Las condiciones a esta hora son 16 grados en el centro de la ciudad, 91% de humedad, el viento se encuentra en calma y el cielo un poco nublado. Vemos en la imagen de satélite que es lo que ocurre en el norte del país, tenemos el ingreso de un nuevo sistema frontal, es el número 6, que hace interacción con una corriente en chorro que proviene del Pacífico y estos dos sistemas en conjunto ocasionan además de bajas temperaturas también, vientos fuertes, esto especialmente para Sonora, Chihuahua y Durango, donde pueden producirse algunas tolvaneras y torbellinos. Vemos en los mapas de pronóstico que también tendremos algunas lluvias en el sur sureste y la península de Yucatán y es que tenemos la onda tropical número 39 avanzando de sureste hacia suroeste al momento al sur de las costas de Oaxaca, ocasionando esta inestabilidad, sin embargo para el resto del país continúa el tiempo bastante estable, sobre todo aquí en el estado de Jalisco, un poco nublado durante la tarde, pero aquí en la ciudad de Guadalajara el pronóstico de lluvia es muy muy bajo, la temperatura máxima se registra de 26, al anochecer la temperatura desciende a los 17, mientras que los próximos días estaremos amaneciendo con 16 y 17, las máximas continúan cálidas de 27 a 29 grados. Hay más información, continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL. ¡Gracias!